Pues buenas tardes a todos, yo soy José Ángel Domínguez y se me ha encargado con un proyecto enorme que es intentar en unos minutos hablar del personaje más importante, la persona más importante probablemente de la historia de la humanidad. Yo creo que la mujer más importante de la historia es María de Nazaret por muchos motivos y creo que intentaremos presentarlos hoy y también vamos a hacer un acercamiento a entender la figura y el contexto. Es un desafío enorme, no voy a ser capaz de hacer un resumen de todos los temas importantes pero sí por lo menos enunciarlos. Se trata de hablar sobre María de Nazaret que es probablemente la mujer más importante de la historia por muchos motivos y en todas las categorías digamos. No sería muy difícil establecer una posición donde María no es relevante. Podemos hablar por supuesto de la cuestión de su influjo en la historia europea pero no solo europea sino de todo el mundo. Recordemos que María de Nazaret, como su nombre indica, pues es de Nazaret que es un lugar de Oriente Medio, estamos hablando de Asia. Y el efecto que ha tenido la persona de María de Nazaret en todo el mundo es asombroso. Por supuesto Europa tiene un impacto directo desde sus raíces pero también en el resto del mundo ha generado por distintos motivos, vamos a ver brevemente, un impacto de cultura, de renacimiento, de devoción también a nivel religioso por supuesto y en muchos niveles ha sido la persona que ha hecho cambiar el destino de la historia. Nosotros vamos a hablar sobre algunos temas en esta sesión. Quizá ha sido una presentación un poco grandilocuente pero creo que estaremos a la altura. Vamos a hablar de cinco temas. Por un lado cuáles son las fuentes de nuestro conocimiento sobre María de Nazaret. Vamos a hablar un poco de su contexto, dónde se sitúa, quién es. Luego vamos a hablar de su presencia en la Biblia, que es lógicamente muy relevante, especialmente en el Nuevo Testamento pero también en una forma de entender el Antiguo. Y ya directamente pasamos a la figura de María con su enseñanza y por supuesto su impacto. ¿Cuáles son las fuentes para conocer a María de Nazaret? ¿Cuáles son las fuentes a las que podemos acceder nosotros? Tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿en qué consiste? Bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis. El Nuevo Testamento es un conjunto de libros, en total son 27 obras que han sido unificadas en un contexto unitario ya desde la antigüedad, ya desde el tiempo del siglo I o II componiendo una narrativa única. ¿Cuáles son esos 27 libros? Bueno, pues normalmente se dividen en cuatro partes. Primero se encuentran los cuatro evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un texto narrativo, que es el Hecho de los Apóstoles, continuación del Evangelio de Lucas, pero en un contexto distinto. Después de los cuatro evangelios que cuentan la vida, muerte y resurrección de Jesús, los Hechos de los Apóstoles cuentan qué ocurre con esa comunidad cristiana originaria. Ese sería el segundo bloque. El tercer bloque lo componen las epístolas, que a su vez se pueden subdividir entre las epístolas de San Pablo y las epístolas católicas, como se suele llamar, no católicas por la religión católica, sino por el destinación universal que tiene. Y por último, la obra que cierra ese conjunto del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, que siendo un libro bastante único en su estilo y en su forma, pues es difícil de asimilar a los demás. Aunque, como veremos más adelante, sí que tiene un contexto muy conocido. Esos 27 libros del Nuevo Testamento, tal como aparecen en el canon católico, aparecen en un solo volumen en el Códice Sinaítico, en un solo volumen dentro de los textos bíblicos, pero también sabemos que desde la antigüedad esos 27 libros componían esa categoría llamada Nuevo Testamento. El Códice Sinaítico aparece efectivamente datado entre los años 330-350 de nuestra era. Probablemente es una de las copias mandadas a hacer por el emperador Constantino, ordenadas a Eusebio de Cesarea. Y en ese códice, que es el que tenemos aquí en la imagen a la derecha, aparece en griego y de corrido, en texto corrido, un cial con mayúsculas, el texto del Nuevo Testamento, en su mayoría. También aparecen otros códices, como el Códice Vaticano, existen otras versaciones, también probablemente de esa misma época, estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Ahí claramente esos códices están vinculados al hecho de que el cristianismo ya no ha sido declarado como religión lícita en el 313 con los adictos de Milán y a partir de ese momento la publicación de los libros que contiene el Nuevo Testamento ya no está perseguida, sino que más está fomentada por las autoridades romanas y las autoridades romanas probablemente deciden hacer esta publicación en un volumen gordo, grande, de calidad, con escribas profesionales del Nuevo Testamento. También se hace del Antiguo Testamento y aparecen otros textos de la época apostólica. Ese códice sinaítico está datado en el año 330-350 de nuestra era. Antes de eso existen otras referencias del Nuevo Testamento para poder datar el origen histórico de estos textos. He puesto en la pantalla aquellos que son los más relevantes, quizás los más antiguos. El codice está en pergamino, pero los trozos de papiro más antiguo que se conserva en el Nuevo Testamento son el llamado P-52 o Papiro Rylance, que se conserva en Manchester y que está datado en torno al año 125 de nuestra era. Estamos hablando de una referencia histórica muy cercana a la época de su redacción. No se trata de un texto original, en este caso sería el Evangelio de Juan, no se trata del texto que escribió Juan, pero sería una copia muy cercana a la original. Por otro lado, es cierto que es un fragmento muy pequeño ese texto. Es claramente localizado un trozo del texto de Juan, pero el papiro 66, el Bodmer, sí que tiene un texto más largo y aparece prácticamente completo en el Evangelio de San Lucas, donde aparecen esas referencias a la Virgen María. Estamos hablando de unos textos escritos en torno al 130, 170, quizá el papiro 66, antes del 200 de la época cristiana, con lo que tenemos una conexión muy cercana a los hechos narrados. Los textos que hablan sobre la vida de María y la vida de Jesús se datan aproximadamente en torno al año 70 de nuestra era. Del Nuevo Testamento, aunque nosotros, en las Biblias clásicas, el Nuevo Testamento aparece primero con los cuatro Evangelios, no es ese el orden de redacción, no es que primero se escribieran los Evangelios y después las epístolas. Probablemente el primer texto, el texto más antiguo escrito del Nuevo Testamento, es algunas de las epístolas de San Pablo. En concreto, bueno, pues se discute si es la epístola primera de los tesalonicenses o quizá la epístola a los Gálatas. En esas epístolas, San Pablo está hablando a una comunidad cristiana muy reciente, muy reciente estamos hablando de en torno al año 48-50. Es decir, una década después, casi dos décadas después de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Jesús, las apariciones a San Pablo, que él mismo cuenta, el texto del Nuevo Testamento y de las epístolas, habla de cuáles son los elementos de la fe que un cristiano tiene que conservar. San Pablo en esos textos habla de cuál es la esencia, el corazón de la fe cristiana, de esa fe que ha partido de un origen judío, pero que tiene que abandonar una tradición judía, superándola. El Mesías ya ha llegado, el Mesías es Jesús, el Mesías ha nacido, está entre nosotros, ha muerto y ha resucitado. Ese es el mensaje que transmite San Pablo en sus epístolas. Y en concreto, en ese texto de la epístola a los Gálatas, este es el texto original en griego, dice así, es probable que este sea uno de los textos primeros del Nuevo Testamento, estamos hablando, eso es, en torno al año 48, se calcula que la predicación de San Pablo en esa comunidad gálata es de en torno al 46, 47, 48, y por el contexto parece bastante claro que todavía no ha tenido lugar el concilio de Jerusalén, tratado en el año 50. Por el tipo de argumentación que presenta San Pablo en la carta, parece bastante claro que todavía no ha tenido lugar esa confirmación apostólica en el concilio de Jerusalén sobre el tipo de predicación que hay que realizar. Por tanto, el margen que tenemos para la datación es bastante acertado, en el 48-50, en ese tiempo San Pablo habría escrito esta carta a la comunidad de los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? Bueno, pues son aquellos cristianos de la comunidad de Galacia que han decidido entrar, que han aceptado la predicación de Pablo y han creído en Jesús. Son probablemente una comunidad que tiene un contexto judío, por lo menos judíos de la diáspora, conocen conceptos de la ley, de la tradición judía. En concreto, en esta frase última que pone genomenon eginaikos, genomenon hyponomon. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La traducción sería aproximadamente entonces cuando llegó la plenitud de los tiempos, pleroma tu hronu, la plenitud de los tiempos, esto supone dos elementos muy interesantes para entender la predicación de San Pablo, pero también para la adaptación de conocimientos sobre la Virgen María. Cuando San Pablo explica a los Gálatas quién es Jesús, nos da cuatro datos. Primero, que su llegada es la plenitud de los tiempos, pleroma tu hronu, por tanto, esa tradición anterior que existía en el judaísmo no debe ser entendida, según San Pablo, en forma circular alrededor de la ley, sino que existe una plenitud posterior a la ley que es el mismo Cristo. Hasta entonces, digamos, la tradición judía, que es la misma en la que San Pablo había sido educado, hablaba del judaísmo en forma concéntrica. En el centro está la ley de Moisés, alrededor de los profetas y finalmente, en un círculo exterior, los otros escritos, como pueden ser los Salmos, el libro de Job y los otros libros. En cambio, la propuesta que hace San Pablo a los primeros cristianos es que todo eso era una preparación para llegar a la plenitud de los tiempos. Lógicamente, esta predicación de San Pablo recibirá una oposición de algunos judíos que dicen, no, nosotros no podemos considerar que un hombre es miembro, es el que establece la plenitud de los tiempos. Por tanto, ¿de dónde viene esa autoridad? Entonces, el segundo dato que da San Pablo en este párrafo es que fue enviado por Dios. El mismo Dios es el que envía a su hijo, José Orson, con Yuyón, el Dios envía a su hijo, a Tuyuyón, a Utu, y por tanto, esa autoridad divina, el mismo Dios, digamos, en el que creían los judíos, es el que envía a su hijo. Por tanto, la plenitud de los tiempos, la divinidad de Dios que envía a su hijo. El tercer dato que nos da es que nació de una mujer, que no menon egunai cos, lo cual es apasionante, porque, ¿qué necesidad podemos plantearnos, aunque sea solo de forma retórica, qué necesidad tenía San Pablo en el año 48 de decirle a los judíos que habían creído en Jesús y que ya formaban parte de esa comunidad gálata, que Jesús había nacido de una mujer? El grande parte que se planteará siglos más tarde es ese de, bueno, pero Jesús es Dios o no es Dios? Es Dios porque tiene esa esencia divina, pero al mismo tiempo, ¿cómo es posible que sea humano? San Pablo aquí lo deja clarísimo. Sabemos que viene de Dios y sabemos que es nacido en una mujer. Dice, la preposición que utiliza es ex guinaikos. Ex o ex es la preposición griega de salido, es originado, tiene su origen en una mujer, ha salido de una mujer. Lógicamente, San Pablo no debería añadir estas tres palabras, que no, menon y guinaikos, si no tuviera esa necesidad por la propia revelación que él ha recibido por su propia creencia de que María es esencial en este proceso. Hubiera sido más cómodo, digamos, para él decir que Dios en la plenitud de los tiempos ha enviado a su hijo que tiene una relación con la ley. Puedes decir distintas cosas, pero él explícitamente quiere dejar claro con estas palabras que ha nacido de una mujer, ¿no? Y además está nacido debajo de la ley. Dice, que no menon ek guinaikos, es decir, nacido de una mujer, pero que no menon hyupo nomon, nacido hyupo, es debajo, ¿no? Hyupo, nomon, debajo de la ley. Es decir, Jesús, cuando nace, está sometido a la ley de Moisés. No vamos a entrar ahora en la relación de Jesús con la ley, pero sí está claro que San Pablo en el año 48-50, ya en sus primeras epístolas, probablemente en la primera de sus epístolas, que es el documento más antiguo del Nuevo Testamento, una de las cosas que se ve en la necesidad de expresar es que Jesús viene de una mujer y que ha nacido bajo la ley. Luego, el resto de la carta tendría que explicar cómo él se ha puesto por encima de esa ley, por la propia autoridad divina, y cómo él ha superado la ley, pero no dice que haya superado su naturaleza humana. Su naturaleza humana le acompaña. Bueno, esto es una pequeña introducción sobre cuáles son esas fuentes que hablan de María. Como vemos, las primeras fuentes del Nuevo Testamento cristiano ya hablan de eso. ¿Qué otras fuentes tenemos que nos hablan sobre María? Bueno, fuera del Nuevo Testamento tenemos los evangelios apócrifos. A veces, el concepto de evangelio apócrifo ha sido malinterpretado. Apócrifo se puede entender como sentido de oculto, y quizá en la cultura actual se ha asimilado a evangelios escondidos por los cristianos, lo que no se quería revelar, existe a veces toda una trama de conspiración con respecto a los evangelios apócrifos. ¿Los evangelios apócrifos qué son? Son aquellos textos que se sitúan o que sitúan sus narraciones en la época de Jesús, sobre la vida de Jesús o la infancia o de los primeros cristianos, pero que no son uno de los cuatro evangelios canónicos, que son Mateos, Marco, Lucas y Juan. La literatura apócrifa es mucho mayor que solo los evangelios. Existen también apócrifos del Antiguo Testamento, existen documentos de los primeros siglos o incluso anteriores al cristianismo, incluso del judaísmo, donde muchos de los textos hablan sobre ciertas revelaciones que han tenido algunos profetas o algunos personajes de la antigüedad que transmiten una sabiduría especial que no ha sido revelada, digamos, dentro del canon bíblico. Entre los apócrifos del Antiguo Testamento, bueno, pues son quizás especial relevancia el libro de Esdras, ¿no? Existía toda una literatura, le llaman la biblioteca de Esdras, ¿no? Existen Esdras 1, 2, 3 y 4. De ellos, Esdras 1 y 2 son considerados canónicos en la literatura católica, pero el 3 y el 4 son considerados apócrifos tanto por judíos como por católicos como por protestantes y ortodoxos, ¿no? Se trata de libros atribuidos a un personaje de la antigüedad llamado Esdras, que había participado en la consagración del Segundo Templo, en la restitución del Segundo Templo en época del emperador Ciro, pero que no están escritos en esa época, sino en época posterior y que transmiten una serie de sabiduría revelada particular a él. El caso de los evangelios apócrifos quizá ha hecho más ruido porque a veces se ha llegado a decir que, claro, ¿por qué la Iglesia ha decidido aceptar unos y no otros? No vamos a presentearnos ahora cuál es el motivo, esta es una discusión sobre el canon, pero sí resulta útil decir cuál es el contexto de esos evangelios apócrifos, ¿no? Algunos de esos evangelios apócrifos no están planteados como una creencia distinta de la del Evangelio. Quizás son escritores de la época de los apóstoles que hablan sobre las cosas que han aprendido y que están escribiendo un libro de espiritualidad. Vamos a pensarlo de otro modo. Si a día de hoy yo escribo un libro para hablar sobre cómo rezarle a San Simón porque le tengo una cierta devoción a ese santo y escribo un libro inventándome cómo fue la vida de San Simón, quizás pongo algunas anécdotas que he escuchado de la tradición o que he visto en mis estudios, pero el resto de las cosas, digamos, me las invento, son de devoción y quizás ese texto puede ayudar a algunos cristianos a rezar. Entonces, es considerado un libro espiritual, un libro de oración, pero eso no quiere decir que tenga que ser considerado un evangelio o un libro velado. Esos evangelios apócrifos cuentan en algunos casos con la autoridad, digamos, de una tradición que son los mismos primeros cristianos se contaban historias unos a otros. Es cierto que algunos sí tienen una clara marca tendenciosa, ¿no? Es decir, también ocurre, por otro lado, lo que podemos ejemplificar así. Si existe un debate entre dos posiciones, yo puedo escribir un evangelio, atribuirlo a un apóstol para defender mi posición y algunas de las atribuciones teológicas que se establecen en algunos evangelios apócrifos son claramente contrarias a la fe cristiana original, son contrarias a la fe católica aprobada por la iglesia y, por tanto, esos son los que se encontrarían en oposición. Esos evangelios que entre ellos se encuentran los evangelios gnósticos, el gnosticismo es toda una corriente súper interesante de los primeros siglos, no son de origen cristiano, los gnósticos no son de origen cristiano, son de origen de Oriente Medio y estaban también extendidos por el Mediterráneo Oriental y de ahí existe una influencia en los primeros cristianos que a veces se hizo muy fuerte, incluso a enfrentarse a la autoridad cristiana y como fruto de esa dialéctica se generan también unos textos sagrados dentro del gnosticismo que se atribuyen a esos personajes. Bueno, entre esos evangelios y otros textos apócrifos se encuentra el evangelio de Santiago, también llamado protoevangelio. Es muy interesante porque a veces se decía la iglesia ha ocultado eso, no solo no los ha ocultado, sino que la iglesia católica ha sido en parte la que ha custodiado y ha mantenido la tradición de esos evangelios. Yo soy doctor en teología, especialista en teología bíblica, he estudiado cinco años la carrera en Roma, he estudiado también una especialidad y he podido acceder a bibliotecas de estudios bíblicos en universidades pontificias y allí se encontraban en la estantería los evangelios, los evangelios apócrifos y otros textos apócrifos. Estaban disponibles para que cualquiera pudiera tomarlos, leerlos, consultarlos y verlos. A día de hoy además están subidos en internet y hay un exceso universal a ellos, pero me parece interesante una teoría de la conspiración que diga los evangelios apócrifos intentaron ocultar por la iglesia, bueno, han sido transmitidos durante siglos, en gran parte gracias a los escribanos medievales, católicos. También es interesante ver cómo de esos evangelios apócrifos algunos son tardíos, pertenecen al siglo III, al siglo II, no son tan antiguos como estos papiros que hemos enseñado, los evangelios por las epístolas de San Pablo que se remontan a los años 40, 50 o 60, muy cercanos a la época de Jesús, algunos serían posteriores, pero otros sí que son más cercanos y además algunos han sido inspiración para la devoción cristiana, como decíamos. En concreto, este proto evangelio es el que menciona cuáles serían los nombres de los padres de María de Nazaret, sabemos por la tradición que se trataba de San Joaquín y Santa Ana y la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Estos personajes Joaquín y Ana no aparecen en el Nuevo Testamento canónico, no aparecen en otros escritos de los padres de la Iglesia, ni aparecen en el Catecismo, aparecen en esos evangelios apócrifos, en concreto en el proto evangelio de Santiago y aparecen mencionados por nombre. Algunas tradiciones antiguas remontadas a época apostólica en el siglo I y II ya hablan de cuáles serían las relaciones de parentesco entre María y otros personajes de su contexto. En concreto aparece ese concepto de la hermana de María que aparece en el Nuevo Testamento. Sabemos también que como los autores del Nuevo Testamento son de origen aramíeo o de origen de Oriente Medio pero están escribiendo en griego oiné, en el griego común, ellos utilizan el término de hermano o hermana en un sentido lato, en un sentido amplio, a veces se refiere a simplemente una persona de una cercanía sanguínea, pueden ser primos. Si fuera griego clásico ese concepto de adelphos, de hermano, tendría que ser más en sentido estricto porque existe otro término en griego clásico, en griego antiguo, que sería el de anepsios, que se refiere al primo. Por tanto, un griego purista ático o un griego purista de la época hubiera dicho quizá una distinción entre adelphos y anepsios, entre hermanos, primos, pero un escritor o un hablante de griego koiné, del griego común, utilizaría hermano en el sentido amplio, igual que podemos decir nuestros hermanos en la fe o nuestros hermanos cristianos o nuestros hermanos incluso en la jerga popular, ahora se dice lo de brother, hermano, somos hermanos, en ese tono sería referencia. Quizá existía un contacto de relación de sangre y entonces esta María, hermana de María, sería probablemente una pariente. Algunos de estos, como decía, algunos de estos autores antiguos incluso localizan cuál es esa relación. María estaba desposada, estaba casada con José, con José de Nazaret, el hermano de José habría sido uno de los personajes que aparece mencionados como de segunda mano en el Nuevo Testamento, que es Clopas o Cleofas, a veces también se le puede llamar Alfeo en algunas de las fuentes, y la mujer de este Alfeo o de este Cleofas habría sido María de Clopas. Entonces, ahí encontraremos la relación entre María de Clopas o María de Clopas y María, la madre del Señor. Los primeros cristianos mantenían esas relaciones. Es muy interesante ver cómo aparecen en el siglo siguiente en algunas de las acusaciones de cristianismo que hacen los romanos, buscando quiénes son los cristianos, hablan de los hermanos del Señor, del testimonio de que existían parientes cercanos a Jesús de su misma época. Esto es en cuanto a la fuente, decíamos, existe la fuente del Nuevo Testamento y existe también las fuentes no neotestamentarias, como esa fuente de los evangelios apócrifos. A partir de ahí, el testimonio de la antigüedad es máximo. Aparece la devoción a María dentro del propio cristianismo representada en mil formas desde la antigüedad. Probablemente una de las iglesias más antiguas que existe en Jerusalén es la tumba de María, el lugar donde el cuerpo de María, según la tradición, habría sido puesto y según esa misma tradición cristiana habría sido asunto al cielo, lo que posteriormente la Iglesia Católica declaró como el dogma de la asunción. Es interesante porque la Iglesia Católica no especifica si la asunción de María tuvo lugar antes de la muerte o después de la muerte. El dogma católico lo que dice, lo que considera como parte de la fe es que María está en cuerpo y alma en el cielo, es decir, que su alma fue al cielo como van las de los santos, pero que además su cuerpo fue asunto al cielo. Lo que no dice es si fue después de fallecer o antes de fallecer. Y el mismo dogma que declara eso dentro de la tradición católica hace una referencia explícita a una discusión presente entre los cristianos de Jerusalén en la época antigua. En concreto cita a un padre de la Iglesia llamado Epifanio de Salamina que testimonia que existía una discusión ya desde la época apostólica y desde la época antigua entre esas dos opciones. Hay algunos que dicen que María murió y luego resucitó en cuerpo y su cuerpo subió al cielo y otros que María directamente no murió sino que fue asunta se durmió. Esos dos lugares que cita Epifanio de Salamina serían uno localizado en el monte Sion donde se encuentra el lugar de la adormición de María y el otro lugar este lugar situado en el valle de Cedrón cerca de Getsemaní a pocos metros de Getsemaní donde se encuentra la tumba de María. Los estudios arqueológicos también demuestran una tradición multisecular de veneración de esos lugares tanto del de la adormición como el de la tumba de María. Por tanto vemos que desde el punto de vista arqueológico se han encontrado restos de esa veneración además hablando de las fuentes arqueológicas también vemos las excavaciones realizadas en la ciudad de Nazaret que pertenecen al siglo XX cuando se construyó la nueva basílica que está construida en los años 50 ahí mismo se aprovechó para hacer una excavación arqueológica y encontrar los restos de las antiguas construcciones. Por supuesto en el lugar que la tradición reconocía la casa de Nazaret la casa de María en Nazaret pues lógicamente había una iglesia de la época cruzada y anteriormente una iglesia de la época bizantina es decir la iglesia construida a continuación de la conversión de Constantino en torno al siglo IV con unos mosaicos que están atestiguados de la época antigua pero también existen excavaciones de cómo eran las casas de alrededor. Nazaret era un lugar muy pequeñito una aldea muy pequeña donde vivían probablemente tres, cuatro familias y a partir de esas casas se ha conseguido las excavaciones se han encontrado cómo era la forma de vida hasta cierto punto se ha podido reconstruir es muy interesante ver cómo muchas de las parábolas también incluso de Jesús hacen referencia a ese contexto un ejemplo muy bonito es el de cuando se dice el hallazzo arqueológico se ve cómo era habitual en esa zona que las casas estuvieran construidas en parte cavadas en la roca o aprovechando brutas naturales y en parte construidas hacia el exterior de forma que una habitación una vivienda de una sola habitación una habitación grande tendría una parte construida dentro del muro y otra construida fuera en cambio claro tendría una sola puerta de acceso y siendo gente de cierta humildad de cierta digamos de un poder adquisitivo bastante limitado que vivían del trabajo de su mano digamos habitualmente dormían en esa misma habitación toda la familia Jesús en un momento dado cuenta una parábola muy interesante recogida en el Nuevo Testamento donde dice que había un hombre que venía a la casa de un amigo a decirle mira me han llegado unos parientes unos amigos tengo que darle algo de comer dame algo y entonces desde dentro el hombre de la casa le dice mira ahora mismo no puedo salir porque ya estamos acostados y toda mi familia está acostada y dice bueno que más te da ya te he despertado abre la puerta pero claro tendría que pasar por encima de la familia tendría que levantar a la familia para abrirlo entonces viendo los espacios dentro de esa gruta de Nazaret en parte excavada en la roca en parte construida serían casas muy humildes también la parte inferior algunas cuevas interiores podían ser utilizadas para resguardar al rebaño o incluso para como almacén para conservar las grandes vasijas se han encontrado vasijas de la época se han encontrado también los restos del material utilizado para el ganado también eso concuerda con los hallazgos realizados en Belén la basílica de Belén a diferencia de la Nazaret que había sido destruida en época antigua y reconstruida en época medieval la basílica de Belén es muy interesante para hacer un poco ahora veremos un poco la biografía de María pero María es María de Nazaret que ya desde pequeña probablemente vivía allí y también sabemos que allí fue según la tradición el lugar donde tuvo la aparición del arcángel Gabriel los evangelios son unívocos en ese sentido y la tradición incluso la tradición musulmana habla de la virginidad de María y de esa misión que es encomendada de parte de Dios a María y de hecho ahí aparecería esa tradición de Jesús el nazareno es Jesús el que viene de Nazaret pero como también comentan los evangelios su esposo el esposo de María es José y José era de la tribu y familia de David dice el evangelio José era un personaje judío igual que María de la ascendencia judía y ellos pertenecen a una tribu si bien no tenemos una definición clara de cuál es la tribu a la que pertenecía María comentaremos sobre esto un poco más al hablar ahora de la biografía de María si sabemos con mucha claridad cuál es la descendencia de José por las geonologías que aparecen y también por el sentido tan fuerte que tiene su linaje él es de la tribu de Judá una de las doce tribus de Israel y él es descendiente directo del rey David de herencia davídica existe esa tradición comentada por los evangelios de que se mandó a hacer un censo que habitualmente el censo era un motivo de levantamiento político porque cuál es motivo para hacer un censo básicamente hacer un número de gente al que tengo que cobrar impuestos existen algunos censos por motivos administrativos de manejo de la población pero en general en la época del imperio romano de la época de Jesús cuando uno quería hacer un censo era para saber a cuánta gente puedo cargar de impuestos y lo que era obligatorio es ir al lugar donde pertenecía a tu estirpe y allí censarte José como era de la familia de David es decir de la ciudad de Belén tiene que bajar desde Nazaret que está en Galilea ahora mismo serían unas dos horas en coche dos horas y media quizás hasta Belén en la época pues serían varias jornadas de andar a través del valle del Jordán probablemente esquivando tierra de samaritanos por aquella discusión tradicional que había al llegar a Belén como dice la tradición pues no había Evangelio no había un lugar en la posada probablemente no se refiere a que no hubiera ningún lugar donde quedarse sino ningún lugar para una mujer embarazada María llega embarazada va a tener un hijo entonces es importante que no dé a luz digamos en mitad de la gente en una sala compartida por motivo del censo pues probablemente la ciudad de Belén que tampoco era muy grande también tendría muchos habitantes y como veíamos cuando se dice una cueva bueno la cueva de Belén no se trataría necesariamente de un lugar apestoso sino probablemente dentro de alguna de las viviendas en la parte inferior una zona más de almacén pero una vez limpiado podría hacer las veces de una sala de estar lógicamente no es el lugar más idóneo para dar a luz pero como le tomó la hora del momento del parto ese es el lugar que la tradición considera el nacimiento de Jesús esa tradición del lugar se mantuvo de generación en generación desde Jesús hasta los tiempos de Constantino Constantino mandó construir una basílica en Nazaret perdón en Belén que es la basílica de la natividad y como decía esta basílica de creencia de la Nazaret tiene una gran fuerza porque no fue destruida cuentan los cronistas que cuando tuvo lugar la invasión persa en el siglo VI los persas fueron destruyendo las iglesias cristianas que encontraban pero cuando llegaron a la basílica de la natividad en Belén encontraron un mosaico bellísimo dentro de la de la pared interior donde aparecían unos hombres vestidos con ropajes persas unos reyes vestidos con ropajes persas ese mosaico que se ha podido redescubrir recientemente también muestra la tradición de los reyes magos los magos de oriente eran representados como unos sabios de persia representados con esos vestidos y en el siglo VI cuando los persas invadieron el territorio no destruyeron la basílica de la natividad de Belén porque encontraron esos mosaicos lo encontraron de cierto valor esa misma basílica sigue en pie ha tenido distintas reconstrucciones sobre todo la parte del techo estaba dañada pero se encuentran los mosaicos desde el siglo IV y también las marcas de la presencia de los cruzados en la época medieval estos serían digamos los vestigios que tanto la literatura antigua como la arqueología han ido mostrando sobre el personaje que tratamos hoy esta persona que como decía es probablemente la mujer más importante de la historia aunque sea solo por el impacto que ha tenido María por lo tanto podemos intentar recomponer una pequeña biografía de la vida de María a través de estos textos que aparecen en los evangelios brevemente podemos decir bueno pues de los cuatro evangelios el que más habla sobre María con su nombre y diciendo cosas que ella decía y poniéndole digamos palabras en su boca es el evangelio de Lucas donde María el nombre de María aparece mencionado hasta doce veces también el evangelio de Mateo donde aparece cinco veces y también aparecen referencias en Marcos y en Juan aunque en el evangelio de Juan es interesante porque a María no se le llama por su nombre sino que se llama la madre del Señor y Jesús se refiere a ella llamándole mujer sabemos esas dos referencias quizás las más bellas también que aparecen al principio y al final los dos momentos en los que Juan atribuye una conversación a María y a Jesús la primera es el primer milagro que cuenta Juan de Jesús que es las bodas de Cana donde Jesús ha ido a celebrar unas bodas ha ido a participar de esa celebración que duraba varios días y había sido invitado María y también Jesús con sus discípulos y en un momento dado pues se quedan sin vino y María le dice a Jesús no tienen vino y ella le dice a nosotros que nos va o nos viene mujer algunos pensarían quizás que es una forma un poco despectiva quizás porque en la traducción al español decirle a una persona querida mujer como hasta cierto punto puede sonar como un desprecio en vez de llamarle por su nombre o por otro calificativo pero en el griego del Nuevo Testamento en el griego koine es también una muestra de respeto es como si yo a mi madre en vez de llamarle mamá le dijera madre quizás suena más formal más aspetuoso y el evangelista pone en boca de Jesús la palabra mujer pero también hace esa conexión con los versículos con los capítulos del final con esa escena famosa donde Juan el evangelista el mismo discípulo amado interesante porque María no aparece por nombre pero Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre sino que dice habla de sí mismo en tercera persona el discípulo que Jesús amaba y entonces ellos dos la madre del Señor la mujer y el discípulo aparecen en la escena de la muerte de Jesús en la cruz y ahí hay una conversación en la que Jesús se dirige a María y le dice mujer ahí tienes a tu hijo y a Juan le dice ahí tienes a tu madre esa conexión también entre el principio y el final del evangelio con la palabra quinaikos esa misma palabra que aparece aunque ya se había escrito antes pero aparece posteriormente en los textos de San Pablo refiriéndose a María que Jesús siendo hijo de Dios ha sido enviado en la plenitud de los tiempos y ha nacido bajo una mujer entonces esa conexión es muy interesante y también nos permite hacer esa referencia el Nuevo Testamento con estas referencias que nos cuenta de María María aparece como una doncella desposada con un varón llamado José y era originaria de Nazaret Nazaret esta ciudad en el norte del país de Israel en Galilea allí vivía ella y estaba desposada ¿qué significa desposada? bueno literalmente el evangelio explica que no tenían relaciones estaban casados estaban prometidos existe esa tradición de que la mujer primero se promete y luego se casa nosotros quizá en las tradiciones más actuales no existe y en algunas tradiciones orientales incluso cristianas todavía permanece esa idea de la pedida de mano pero con valor legal es el desposorio donde el hombre ya se hace responsable del futuro de la mujer incluso ya empieza toda la gestión de la dote y posteriormente existe todavía un periodo antes de la boda por tanto si algo se tuerce o algo va mal o hay un cambio de idea todavía está dentro digamos del periodo en el que puede en el que puede tener seguir otro camino no es necesario que se casen porque todavía no ha tenido lugar la boda y el evangelio establece una referencia muy interesante no tenían relaciones en la tradición católica hablando también de esos pasajes es muy clara al hablar de la virginidad la virginidad de María lógicamente es uno de los desafíos a la hora de hablar desde el punto de vista histórico porque no hay una forma de explicar históricamente de dar unos argumentos pero si es cierto que se habla de ella desde el principio los primeros cristianos ya aceptaban la virginidad de María aceptaban que había sido virgen incluso se atribuía a ella aquel pasaje de Isaías el profeta Isaías en un momento dado hace una profecía que es muy interesante porque leída en su propio contexto no parece tan claro le dice la mujer que una mujer una joven una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel Emmanuel es una forma en hebreo Immanuel que significa literalmente Dios con nosotros las tres palabras que compone la frase son muy fáciles Im que es la preposición con la preposición se le puede atribuir un pronombre con nosotros y Manu el Nu es la marca de la primera persona en el plural y Manu El y El es el diminutivo la forma breve del nombre de Dios Dios con nosotros o realmente con nosotros Dios Im Manu El otras palabras que otros nombres propios que también se derivan con esa terminación El son famosos por supuesto Mikael Mikael quien como Dios y en este caso el pasaje de Isaías capítulo 7 el versículo 14 hace esa referencia a la palabra que utiliza en hebreo es Alma que aunque en época posterior algunos han querido traducir como mujer joven o doncella es evidente en la tradición rabínica y en la primera cristiandad que es el concepto y refleja el concepto de virginidad se atribuye esa palabra a una persona que no tiene relaciones sexuales por tanto la virginidad de María ya está atribuida desde el principio de la cristiandad donde se reconoce que el pasaje de Isaías 7 14 se le puede atribuir a María justo por ese motivo entonces decíamos el evangelio cuenta como María que era una joven doncella no casada desposada ya tenía ya convivía con José pero sin mantener relaciones mantenía la virginidad y según cuenta el evangelio tuvo una aparición del arcángel Gabriel que le dijo que ella iba a ser la madre del Mesías esa conversación bueno pues ha sido fruto de tantísimas obras de arte como ese es el pasaje conocido como la Anunciación todos probablemente tengamos en la cabeza esa obra de Frangélico de la Anunciación donde el arcángel aparece y le dice a la Virgen que va a ser la madre del Mesías cumpliendo así esas esperanzas mesiánicas presentes en el judaísmo existía una una tradición muy fuerte de que el pueblo necesitaba un Mesías el pueblo elegido estaba esperando la venida de un Mesías quizá algunas tradiciones más antiguas eran un poco amplias no era fácil entender en qué consistía y si vamos al principio donde surge esa referencia la conexión que se establece habitualmente es con el pasaje del Génesis de la expulsión del paraíso cuando Adán y Eva están en el paraíso y toman del fruto luego tienen esa conversación con Yahvé con Dios que les dice que van a ser expulsados le dice al hombre que trabajará con el sudor de su frente y de ahí se ganará la vida y a la mujer le dice que a partir de ese momento parirá con dolor y además establece una esperanza futura una esperanza que no está basada en lo que le dice al hombre sino lo que le dice a la mujer a Eva le dice que su descendencia pisará la cabeza de la serpiente vemos que en el momento de la tentación de la serpiente la serpiente es presentada en ese lenguaje metafórico como el mal de la tentación que ha sido capaz de vencer la libertad humana y arrastrarla al pecado pero también desde la tradición original judía aparece esa visión de que la mujer va a ser capaz de pisar la serpiente es decir que la descendencia de la mujer el término hebreo que se utiliza ahí es Zerah que reaparece en las promesas de Dios a su pueblo Zerah significa genealogía perdón la descendencia la semilla podríamos decir y de su descendencia vendrá también la salvación será capaz de pisar la cabeza de la serpiente esta referencia que hago al Génesis al capítulo tercero del Génesis y también a Isaías no es en vano porque lógicamente el cristianismo a la hora de presentar a la figura de Jesús al resto de creyentes que se iban convirtiendo recordemos que en la primera cristiandad una gran parte de los conversos al cristianismo venían del judaísmo por tanto esa era la tradición que ellos tenían digamos que si un cristiano del siglo I como San Pablo quería explicar quién era Jesús tenía que decir que él era Emmanuel que él era el Emmanuel el Dios con nosotros además fijaos lo fuerte que es el evangelio de Juan habla sobre que Dios ha habitado con nosotros ha puesto su tienda con nosotros lo dice en griego pero está haciendo una referencia evidente al Dios con nosotros de Isaías y también los primeros cristianos tomaron ese pasaje de Génesis como una referencia profética de la descendencia de la Virgen que es perdón de la descendencia de Eva que sería María la mujer ha sido la que ha pisado la cabeza de la serpiente quizá uno puede pensar bueno eso es una interpretación un poco metafórica pero en cambio es interesante porque en el libro del Apocalipsis que es con el que cierra el conjunto de la Biblia cristiana es decir desde el Génesis donde se ha abierto esta pregunta de cuál va a ser la historia de la salvación del ser humano o sea el ser humano está hecho para la felicidad con Dios pero ha cometido el pecado entonces ha sido expulsado del paraíso qué va a pasar con el ser humano esa pregunta abierta en el Génesis aparece claramente cerrada en el libro del Apocalipsis el último libro del cristianismo el último libro del Nuevo Testamento aparece de nuevo diciendo que hay una mujer que tiene una corona de estrellas y la luna a sus pies y ella pisa la cabeza del dragón haciendo una clara referencia a la serpiente y algunos dicen bueno pero el dragón no es la serpiente bueno por si acaso el autor del Apocalipsis dice ese es la serpiente antigua el demonio Satanás o sea él explícitamente dice que esa referencia hace conexión con el Génesis es decir en la tradición cristiana es esencial esa referencia a María aparece en los evangelios aparece en la tradición apócrifa aparece en la propia conexión que se hace de la presentación del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo y volviendo a esta biografía de María según los testimonios que tenemos María de Nazaret desposada con José Virgen concibió por obra del Espíritu Santo aparece así mencionado en el Nuevo Testamento y cuando estaba embarazada fue a visitar a su prima Isabel que se encontraba en las montañas de Judea la tradición localiza ese lugar en la ciudad de Encarim muy cercano a Jerusalén a pocos kilómetros en las montañas de Judea y ahí es donde tiene lugar ese encuentro entre María y su prima su pariente es interesante porque el evangelio también presenta la historia de su pariente Isabel quien es Isabela es la mujer de Zacarías Isabel y Zacarías son ancianos y tampoco han tenido hijos pero también por intervención divina tienen hijos recordamos como esto conecta tanto con otras sesiones anteriores que hemos tenido Ana la madre de Samuel le ocurre lo mismo tiene esa conexión con el sacerdocio el templo y el origen de la descendencia dinástica por lo que decía Zacarías es un sacerdote que vivía cerca de Jerusalén sabemos que los sacerdotes habitualmente no vivían en Jerusalén sino que vivían distribuidos por todo el territorio de las tribus excepto algunos que vivían específicamente para el sumo sacerdote y su familia que vivían cerca del templo los demás venían desparcidos pero tenían que hacer periódicamente su subida a Jerusalén tenían que hacer dos veces al año habitualmente los sacrificios del templo es lo que llamaban el turno de la familia cada familia sacerdotal tenía el turno y el evangelio localiza explícitamente cuál era el turno de Zacarías se trata del turno de Abías hay algo arqueológico que han localizado cuáles son las fechas del turno de Abías no vamos a entrar aquí pero es interesante porque cuadra perfectamente con la narración del Nuevo Testamento en concreto la situación cronológica permite cuadrar que el nacimiento de Jesús fuera la época de Navidad algunos decían la fecha de Navidad es una fecha inventada o simbólica o que se ha tomado una referencia de otro dios pagano se habla muchas veces del Sol Invictus que era la fiesta que se celebraba entre el 21 y el 25 de diciembre la época del solsticio bueno pues quizá los cristianos del siglo IV pues inventaron una fiesta y llamaron Sol Invictus a Jesús y pusieron ahí la Navidad bueno pues parece más probable que la fiesta del Sol Invictus sea posterior a la época cristiana es decir sea perteneciente al siglo II-III cuando ya existe una tradición cristiana incluso es posible que se lo hiciera para suplantar a la fiesta de la Navidad que ya tendría una tradición y además la cronología desde la Anunciación de María hasta Jesús permite colocarlo en relación con el turno de Abías es decir la época en la que el profeta el sacerdote Zacarías tiene que ir al templo bueno volviendo a esta biografía de María Zacarías es un sacerdote le toca ir al templo él tiene esa visión también del arcángel Gabriel de que aunque son ancianos va a tener hijos en cambio él no lo cree María sí lo cree y lo acepta él no lo cree pero lo acepta y cuando vuelve a su casa efectivamente su mujer consigue quedar embarazada pero él queda mudo hasta el nacimiento esa es la tradición que cuenta sobre el bautista Zacarías e Isabel tienen a un hijo que es Juan el Bautista pero cuando todavía está embarazada llega recibe esa visita esto es muy interesante también por el contexto de María como decía no sabemos exactamente a qué tribu pertenecía María sabemos que Zacarías pertenecía a la tribu de Leví porque todos los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví y sabemos que José el esposo de María pertenecía a la tribu de Judá porque era descendiente de David y era de la dinastía davídica de Belén por tanto de la tribu de Judá pero ahí tenemos una duda no sabemos si Isabel se casó con Zacarías porque pertenecía a la misma tribu y quizá María también era de la tribu de Leví y por tanto sería de la tribu sacerdotal o si ella también era de la tribu de Judá María y por tanto de la misma tribu que José algunos textos antiguos dicen que la familia de María textos muy antiguos de las tradiciones más antiguas del cristianismo también hablan sobre cómo María habría sido ofrecida al templo cuando hablamos de la historia de Ana la madre de Samuel vemos cómo Ana ofrece a su hijo al templo desde muy pequeño desde que acabó la lactancia desde que fue cuando destetó al hijo pues entonces lo llevó al templo y lo llevó allí para que estuviera al servicio esa figura no era quizá tan habitual entre las mujeres pero tenemos algunos ejemplos de mujeres entregadas al servicio del templo como la profetisa Ana por tanto no es absolutamente una invención no es un caso único y por tanto es posible que María fuera de familia sacerdotal es decir de la tribu de Levi que naciera en la propia Jerusalén la tradición localiza la casa de María y por tanto la de Joaquín y Ana donde ella donde María habría nacido en frente del templo en la zona de la piscina de Betesda ahí es la casa de Santa Ana o la casa de la madre de María la Virgen María habría nacido en esa casa y habría sido ofrecida al templo al cumplir tres años y posteriormente habría hecho quizá ese voto de virginidad eso explicaría también por qué por motivos sociales tiene que ser apartada de la región del templo porque lo que se esperaba de una mujer judía es que se casara y tuviera hijos con la esperanza de que alguno fuera el Mesías lógicamente no era fácil prever que el hijo vendría de una mujer no casada por tanto o de una mujer virgen aunque existe esa referencia en Isaías no es fácil digamos deducir por evidente por eso también es posible leer el texto de Isaías donde habla de que la virgen concebiría y dará luz un hijo y algunos digan bueno pues eso no se refiere a que la madre Jesús fuera virgen pero parece que es claro que en este caso María habiendo sido siendo virgen fue trasladada para mantener esta traición a una población menos poblada dada en custodia a un hombre la legislación local obligaba a que las mujeres tuvieran atribuidas a una custodia a día de hoy pues nos parecería una barbaridad pero era la situación de otros lugares también en el imperio romano existía la posibilidad de una mujer que tuviera su iuris que tuviera su propia su propia legislación y que fuera autónoma digamos pero lo habitual es que una mujer y sobre todo una mujer joven estuviera bajo la protección de un hombre ese hombre habría sido José de Nazaret por tanto se habría trasladado allí y habría tenido la aparición del arcángel aproximadamente a los 17 18 años 16 y por tanto que es una época habitual para todo el mundo de la época para toda su época para tener el primer hijo y por tanto desde ahí habría tenido el viaje primero a Belén perdón el viaje primero a Incaerí para visitar a su prima Santa Isabel con posterioridad el viaje a Belén donde nació Jesús y el testimonio que cuentan los evangelios es que comenzó ahí una persecución por parte del rey Herodes cuando le dicen los sabios de oriente a Herodes que estamos buscando a un al rey de Israel lógicamente el rey de Israel político el rey que se considera a sí mismo el gran gobernante de la región que era Herodes el Grande comienza esa persecución que además cuadra perfectamente con su perfil histórico una persona de una gran muchísimas tramas palaciegas y muchísimos actos barbáricos de asesinato constatados históricamente por tanto la persecución de los inocentes la muerte de los inocentes que menciona el Nuevo Testamento cuadra perfectamente con ese perfil de Herodes a partir de ahí la Sagrada Familia José, María y Jesús se trasladarían a Egipto allí existen algunas comunidades cristianas que mantienen la tradición del lugar donde fueron pero enseguida cuando murió Herodes pues volvieron a vivir en Nazaret allí Jesús habría pasado los 30 años de su vida oculta hasta comenzar la predicación y con él habría estado María no tenemos ninguna referencia histórica sobre cuándo murió su marido José parece bastante claro y es plausible que hubiera muerto antes de los evangelios porque no aparece en las narraciones evangélicas después de la vida pública y por tanto es posible que muriera antes del año 30 pero María aparece se aparece mencionada tanto a la edad de 12 años de Jesús donde hacen ese viaje al templo que lo hacían periódicamente pero aparece mencionado en una ocasión y también aparece mencionada de nuevo en la vida pública María la madre de Jesús con otras mujeres acompañaban al Señor y le ayudaban con sus necesidades con la recaudación y con el cuidado de las otras personas que les acompañaban además sabemos que María además estaba muy pendiente esas pequeñas referencias que aparecen en el Nuevo Testamento cuando en la boda de Cana se quedan sin vino o que esté pendiente de las necesidades de los demás y también esa audacia ahora hablaremos un poco más y para esto ya vamos terminando del perfil que nos transmite la tradición sobre María pero me parece interesante qué más sabemos con posterioridad pues decíamos nacida en Jerusalén con hija de Ana y Joaquín entregada al templo para el servicio a los tres años probablemente hasta los 10-12 cuando ya tiene que hacer la mayoría de edad de la mujer judía era anterior a la del hombre y por tanto desposarla bueno pues se trasladaría a Nazaret allí desposada con José habría tenido la aparición volvería a ver a su prima y también para el nacimiento de Jesús viaja a Egipto regresan y los años de la vida habitual de una mujer que cuida de su familia existe la tradición del pozo de María por ejemplo existe ese pozo de agua cercano a la casa de Nazaret y mal que bueno existen cambios en la orografía a veces muy acusados es habitual que cuando localizamos una fuente antigua es muy antigua porque lógicamente bueno pues el lugar donde brota el agua es donde brota el agua y ahí es donde iría María a tomar el agua cerca de Nazaret esa es la fuente de María y posteriormente la participación de María en la vida pública de Jesús acompañando a los discípulos el resto de testimonios que tenemos sobre María también de los padres de la iglesia de los primeros cristianos hacen referencia al acompañamiento que hace María a la primera comunidad no aparece mencionada por nombre en el concilio de Jerusalén quizá para entonces la fecha de su muerte o de su tránsito al cielo ya habría tendido lugar por tanto estamos hablando de la década de los años 40 algunos de los padres de la iglesia hacen referencia a María diciendo que bueno que murió 11 años después de la resurrección lo cual nos situaría entre el año 41 44 la tradición española es muy fuerte también bueno pues porque se habla de que el apóstol Santiago hizo el camino de predicación y abandonando su esperanza decidió abandon decidió dejar España y marcharse porque no era capaz de convertir a los hispanos al cristianismo y había tenido lugar la aparición de María a Santiago la tradición es muy fuerte digo porque dice que María se le apareció estando en vida es decir si la tradición es cierta lo que quiere decir es que María estando en Nazareta había tenido una bilocación o una aparición en la ciudad de César Augusta la actual Zaragoza encima del Pilar y ahí habría hablado con Santiago para convencerle de volver a predicar con más éxito esta vez ahí aparece también esa tradición antigua de celebrar el 12 de octubre la fiesta del Pilar el Pilar es el lugar donde se habría tenido lugar esa aparición pero es interesante porque esa aparición estaba adaptada en la antigüedad a la vez que todavía estaba la Virgen Viva en Jerusalén existen luego otras tradiciones que hablan de cómo efectivamente María habría cumplido ese mandato de Jesús de cuidar a Juan o de acompañarlo y también Juan habría cumplido ese deber de cuidar de María y por tanto se habría trasladado en los viajes que el apóstol Juan realizaba quizá a la ciudad de Éfeso y aunque soy poco conocedor de la tradición de Éfeso se puede decir que existe una tradición muy fuerte en Jerusalén de que allí es donde María pasó los últimos días y por tanto el lugar donde había tenido lugar su muerte o su transituación esta ha sido un poco la biografía de los datos que tenemos a través de primero el contexto arqueológico histórico también literario de la Biblia y luego posteriormente el contexto de la vida de María en cuanto a la tradición cristiana que es la que más testifica sobre la figura nos presenta un modelo de vida no solo por lo que supone que sea la madre de Jesús la madre de Isa como lo dicen en el Islam o la madre de un profeta o la madre de la persona más importante de la historia diría que primero va Jesús a continuación va María sino que también el propio perfil de María refleja una serie de virtudes maravillosas como un modelo de vida es una persona de una inteligencia muy valiosa sus oraciones que están recogidas en el Nuevo Testamento como por ejemplo el famoso Magnífica hacen referencias a distintos pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia Judía y había sido educada en esa tradición judía que amaba respetaba y de la que se consideraba parte e incluso cita a textos famosos si efectivamente tenemos la oportunidad hablar del libro del profeta Habacuc en el Magnificat aparece citado un pasaje del profeta Habacuc lo cual es llamativo porque otros evangelistas no hablan del profeta Habacuc pero en cambio en las palabras de María sí aparece esa cita de Habacuc también aparece otras citas en San Pablo bien pues el perfil es de una persona sabia de una persona devota recogida en oración que es capaz de descubrir la maravilla de la vocación pero al mismo tiempo dice el evangelio le atribuye que consideraba todas estas cosas en su corazón es una persona reflexiva pero al mismo tiempo una persona que interviene que no es una reflexión pasiva sino que cuando falta vino lo descubre interviene y lo soluciona además una persona audaz imaginaros también el perfil presentado desde la primera cristiandad es maravilloso estamos diciendo que es un ser humano que le dice a Dios cuándo tiene que hacer y qué tiene que hacer como decíamos en el evangelio de Juan aparece muy explícito esa doble conexión entre la mujer cuando le dice al principio del evangelio mujer que nos importa a ti y a mí todavía no ha llegado mi hora y luego en el calvario cuando le dice mujer ahí tienes a tu hijo pero también hay otra referencia en el evangelio de Juan a la hora la expresión la hora hace referencia a la hora de la glorificación entonces Jesús durante su predicación dice está a punto de llegar mi hora o ha llegado mi hora o va a llegar mi hora se refiere a la crucifixión que es donde María se aparece presente de nuevo pero también vemos que de nuevo aparece al principio del evangelio cuando dice en ese primer milagro testimoniado por Juan que es la boda de canal le dice todavía no ha llegado mi hora también es un sistema de inclusión pero fijaos la fuerza que tiene el carácter de María presentado por el evangelista Juan lo que está diciendo Juan es que yo soy consciente de que María es mujer es ser humano es la madre de Dios es la madre de Dios hecho hombre pero además le dice lo que tiene que hacer cuando Jesús le dice mira no ha llegado mi hora ella directamente le dice a los sirvientes hacer lo que los diga como la madre que no tiene que pedir permiso a su hijo sino que le dice mira esto se va a hacer así por tanto la tradición cristiana atribuye lo que se llama la unipotencia suplicante a María es capaz de la intercesora para todas las gracias y por tanto desde la primera cristiandad aparecen esas devociones tan extendidas por todo el mundo quizá una de las más antiguas es la que se llama Theotokos que es Theos es Dios y Theotokos es Genetrix en latín es la que genera la que da luz la que tiene el hijo entonces es la madre de Dios es atribuido también por una serie de discusiones en un momento dado todos los cristianos digamos en la antigüedad aceptaban que María era la madre de Jesús lo que intentaban explicar es cómo es posible que María siendo humana sea la madre de Dios entonces algunos llegaron a decir bueno es la madre de Jesús pero Jesús fue Dios después porque Jesús no puede tener porque Dios no puede tener una madre humana pero la expresión de San Pablo es muy clara el hijo de Dios ha nacido bajo de una mujer bajo la ley del mismo modo digamos de forma análoga como Jesús se se mete bajo la ley judía y tiene que ser circuncidado y tiene que ir a la sinagoga y tiene que ir a las fiestas y tiene que aprender la Biblia y tiene que recibir esas tradiciones locales de su propio pueblo de forma análoga él pasa por esa situación de ser engendrado en una mujer guinaicos también se habla de que es un nacimiento real es un nacimiento aunque fue sin sangre o así por lo menos lo explica San Juan o lo menciona lo menciona San Pablo al hablar de que no venimos de la sangre bueno eso sería una interpretación posterior o una interpretación más larga pero bueno esta es la figura que nos presenta una figura que es un modelo de comportamiento un desafío también de fidelidad a pesar de que se encuentra en situaciones muy difíciles en su vida se presenta siempre como la persona fiel la fidelidad de María es sobrenatural es sobrehumana y al mismo tiempo se hace muy humana bueno pues sin entrar en una aplicación teológica pero si por lo menos creo que hemos dado un contexto histórico literario y también de la tradición religiosa de lo que se refiere a la mujer más importante de la historia que es María así que nada creo que bueno podríamos seguir hablando de esto durante horas pero vamos a dejarlo aquí y también gracias 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 gracias